hola buenas y que hay de nuevo racers bienvenidos una vez más al canal bienvenidos una vez más a las motores por estos son las dos series y estamos ahora mismo en la prueba de salida a mirar 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 que bueno mirar qué variedad tenemos por aquí un porche tenemos luego muchos toyota sfr concept y lo primero de todo antes de empezar a decir todas estas tonterías que acostumbro a decir voy a pasar a saludar a mi compañero de hoy que lo vuelvo a cambiar no que yo lo haya cambiado sino que bueno pues cuando puede me acompaña el salmantino de moda el piloto más rápido de salamanca en gt sport muy buenas noches señor ángel buenas noches que mentiras dices que mentiras dices porque el salmantino más lento de todo gt sport hombre hombre no me digas eso bueno a ver pasamos a comentar que es lo que tenemos hoy por aquí tenemos a ver si te lo digo uy que puedes amarrar se están haciendo los coches en el mapa tenemos n500 en el circuito de mi llavis sólo el chiquitito el que para mí de alguna manera creo que que intenta emular un poco tutsu cuba y nada ángel venga pasanos a comentar un poquito que voy a ver si empiezo ya a compartir las cositas pues nada aquí como veis el circuito hoy vamos a tener una carrera a 65 vueltas va a ser una carrera tipo nascar yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien aunque como has dicho tú pues hay muchos toyota no tienen pérdida ninguna es el la marca que menos esperaba yo que iba a estar arriba y cual perdona cual la gran ganadora de estas series la toyota no sí sí tío la verdad que si hay mucha lección de toyota ya salió un poquito descompensado ha sido una primera manufacturer quizá pues eso que habrá que hacer unos retoques pero pero que de todas maneras está quedando chula es sí 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 lo que pasa que por ejemplo yo en mi caso al principio cuando empezó la manufactura es viendo la variedad de coches viendo las potencias y dale papá yo apostaba muchísimo por mazla me parece la gran decepción de esta serie bueno pues ya digo que tendremos que ir retocando para las venideras porque a lo mejor se repetirá y a lo mejor hacemos algunos cambios y ponemos otras cosas bueno ya se verán un futuro porque hay futuros señores por delante clasificación la tienes por ahí o qué si venga la tengo calentita si en primer puesto tenemos después de tres carreras al señor platón con toyota de este o en tercera posición con 51 puntos a medusa de tnt en cuarta posición tenemos a josema el equipo tens en un 5 hoy voy va minuto castañazo se ha pegado loco madre de la valla pero troña eh se ha pegado una buena troña pero por qué no sale la gente tío porque no sale la gente tío pero quieren salir no vale ya está saliendo pero no sale ni con la flujana y Porto, no sé, bueno, esperemos que sea, no sé. No, Porto sí porque es el boss. Sí, pero que no está en box. Sí, porque estará hablando con ellos por audio o lo que sea. Ahora vamos, cuarta posición, Bosema, quinto, Hachofose, de Joker. Sexto está el compañero Alex Kinder, que hoy está teniendo problemas de salida. Ah, vale, que están de... Vale, vale, que esto todavía no es quali, ¿vale? Ya decía yo, amigo, joder, es que le ha pegado un tolegazo. Espectra, espectra a Juanmilla, vale, 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 venga, sigue, perdona, tío. Es que digo, ¿qué están haciendo, tío? ¿A qué jugador? Están jugando a Hachofose, Chocones. Séptimo con la flusca, octavo, Lovre, de S.T.O. también, noveno, Juanmilla, de Thames, Décimo Bonilla, de Joker, y en los farolillos rojos tenemos a Porto, a Espectra, Canillas y Leyenda respectivamente. Leyenda con dos ausencias y una caída. Eh, venga, a ver si hay suerte. Lanzamos prueba de salida. Por favor, abróchense los cinturones y permanezcan atentos en sus asientos. ¿Qué te ríes? ¿Te estás riendo de mí? No, 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 por nada. Ah, no, vale, gracias. Tienes un jingle ahí grabado de puta madre. ¿Qué es eso? ¿Qué es un jingle? Un jingle. Eso es lo de Navidad, ¿no? Jingle, 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 jingle. ¿A eso te refieren, no? Buenas noches, Wisi, buenas noches, Jorge. Decirle lo que es un jingle a... ¿Qué es un jingle? Es un jingle eso de la radio, ¿no? O algo de eso, como que pones un anuncio de la radio, de... Loca FM, loca te la toca. Es que como domino, loco, el ángel. Hombre, y se me... Pero escucha, que no es que salgan todos, es que las cámaras se me cambian. Que me ahogo. De la emoción. Es una señal. Me estoy ahogando de la emoción, tío, pero qué cosas más bonitas. Nos entrega este juego jueves a jueves con la gente en la clave virtual, como dice nuestro compañero Alejandro Garraza, al cual desde aquí le he mandado... ¿Por qué no me carga esta mierda? Desde aquí le he mandado un fuerte abrazo. Yo creo que funciona ahora porque se ha puesto espectra el coche, con papel albal verde, y yo creo que ahora va a funcionar. ¿Que se ha puesto espectra el qué? Un coche con papel albal verde. Ah, claro, sí, porque... Es que, ¿sabes qué pasa? Que eso es una pintura especial de la NASA, chaval, que refleja la luz del sol y recoge energía porque tiene una microhibridación el coche. Se lo me ha cargado este grupo, tío. Esto es una mierda. Es por eso, ¿eh? Sí, 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 sí. Hazme caso, loco. Yo entiendo estas cosas, ¿eh? Quieren quedar por entrar. Leyenda, ahí le tenemos. Al extremeño. Se marca un trompo. Porto. Mira, te lleva el safety. En honor a nuestro amigo Porto. Está aquí en el chat ya. ¿Qué hace Porto? Ahí le tenemos con el safety car. Yo creo que Porto está intentando que todo el mundo llegue a meta, va a entrar él y lanzará la cualidad. ¿Me puede decir alguien por qué? A ver, espérate. ¿Por qué nadie dice no me va a la vida? No me va a la vida ni el amor. No me va a la vida ni el amor. A ver. Ahí que no me va a la vida, Porto. Pero ¿qué es lo que pasa aquí, tío? Están dando los últimos detalles en el audio. Ahora, ahora, parece que ya... Que me va mal el móvil. A ver. ¿Qué es lo que tiene tener un móvil barato? Claro, si tuviera pasta... Pues tendría... Va a sacar uno Fanatec ahora. ¿Un móvil? Sí. Ah, guapo. Qué guapo, tío. Anda, que vaya... Vaya pifia. Me cago en la playa que me parió. Como no vaga para Playlock, luego lo sacarán, pero... Sí, vosotros tranquilos. Que van a sacar software y hardware para que funcione con todo. No pueden perder ese mercado. Es que tienen aquí a la gente en... Dios, como nos tienen a todos con los dientes y las uñas. Sí, nos está viendo por ahí el señor comercial representante Fanatec. Sí, nos está viendo. Es... A ver, es alemán. Se llama Frank Fanatec. El dueño de... ¿Sabes? No. Ya, pero puede tener un comercial o algo aquí en España, ¿no? No. No. No, no, no. De ninguna manera. No le hace falta. Si lo vendemos mucho, es desgraciado. Si necesitas comerciales de Fanatec, aquí me ofrezco yo. Lo vendemos solos o patrocinio para las series, loco. Vamos. Lo primero, un 10% de descuento para la gente que vaya a parte de las series. Que ya te digo yo que unos pocos de volantes se iba a vender. Porque después de 10... Eso... Y a partir de mil pavos de volante regalo yo un jamón de billeta. Bueno, loco, ¿eh? Madre mía. ¿Cuántos te he pedido? Cuatro jamones y una paletilla, ¿no? En un mes. No, mis amigos que solo se alimentan de jamón. Pues creo que estamos en Wall-E, ¿no? Sí. Venga, pues estamos en Wall-E. Voy a ver si ya me pongo el directo para decirle buenas noches. Me voy a acercar un micro que lo tengo en pez, jamón. Sí, Jorge, con 9 newton, pero para tener los 9 newton le tienes que enchufar un transformador. Se pueden meter los 9 newton a escuchar, ¿eh? Para ellos, los 9 newton. ¿El tuyo tiene los 25 o no? ¿Cuál? ¿De quién? ¿El mío? Porque dicen el DD1 y esos tienen 25 newton de fuerza, ¿no? Pero yo no tengo el DD1. Ya, tú tienes el CSL. ¿Cuándo tienes eso? Sí, yo tengo el CSL, tío. A ver. Venga, vámonos con el directo. El primero que... Venga, nos vamos a quedar con Nacho José, que hoy creo que no tiene on-board. No, no tiene... No, no tiene cámara interior. Eso es. Y ha hecho un tiempo de puta madre. Se la acaba de bajar de luz también. Pues toma. Zasca. Pero bueno, son vueltas de 38 segundos. Entonces va a ser tipo NASCAR. Claro, entonces a ver si, bueno, va a ser tipo NASCAR o no. 38 segundos de vuelta. O sea, aquí pueden dar cuántas vueltas le salen. Le salen más de 15 vueltas en Quali. O sea que... ¿Todo bien? Sí, sí. Todo bien. A ver. Vamos a empezar a saludar a la people. A la people del directo. Welcome to the people. Lo que no me gusta de los directos de Twitch es que te metes y no puedes ver los mensajes anteriores de la gente, ¿sabes? ¿Cómo que no puedo ver los mensajes anteriores? De la gente. Solo veo los comentarios que hay desde que he entrado. Claro, porque tenías que haber entrado al principio. Claro, pero es que tengo que estar compartiendo bastantes cosas que estoy haciendo, chaval. ¿Qué me estás contando? No me toquen las narices. Twitch se ejecuta en segundo plano. Puedes estar haciendo otras cosas mientras otras de la música. Bueno, ya, pero no puedo leer los comentarios. Bueno, vete a la mierda. Primero, tenemos al Cantabro Achojose de TNT. Digo, al Cantabro Achojose de TNT, loco. Al Cantabro Achojose de los Lakers. No te digo nada. Ya estás mezclando Nueva York por Las Vegas. Ya, bueno, ya está ahí. O sea, que sí, que sí, que lo deje en ventana emergente, que soy muy listo toda la gente por ahí. Segundo, bueno, primero, el Cantabro de TNT, el señor Sergio, el señor Medusa con tres estrellas en su camiseta naranja y negra de TNT, lleva al señorito, está en primera posición con 38, 7, 77, me imagino que aquí las diferencias serán más bien escasitas en lo que se viene refiriendo. Segunda posición, tenemos al murciano de Jokers poniendo la sonrisa como siempre, hoy aquí, también acompañado este mes de su compañero Bonilla. Segunda posición para él a 49 milísimas del tiempo del Cantabro. Tercero, tenemos al líder del campeonato de momento, mostrando que aquí también tiene velocidad y está un poquito lejos todavía, pero está en tercera posición al señor Mister Entrevistas, Mito Cayo, Iván, este Teo Platón 69, ya le preguntaremos por qué eso del 69, porque del 69 no es, del 69 no es. Tenemos al extremeño de leyenda y que se ha comido toda la chican, pero el juego ha dicho que es válido, así que se lo da por válido, tenemos aquí al comisario de la FIA. Quinto tenemos a Josema, el de dos hermanas, el sevillano de Tent, a medio segundito todavía de la cabeza, ya lo llevamos un tercio de cual y todavía ni siquiera eso. Sexto tenemos al compañero de Platón, a otro de los pilotos de STO, Lobre, séptima posición, tenemos al Skinder ahí marcándose un por fuera, un poquito de cepe, derrapando, dejando todo bien lícito y bien rasurado por si a alguien luego le apetece echarse un buen partido de fútbol, le meten ahí un poquito de sanciones, se le tiene que quitar antes de entrar a la vuelta si quiere que la siguiente sea buena. Octavo tenemos al Cordobés de Tent, también con un poco así, con el ching diseño, con ese precioso Porsche 911 GT3 RS, recordemos que estamos con la categoría N500, Black Racer, con la Flusca, con el Toyota SFR, con C9 posición, a 0,6 de la cabeza, décima posición, para Bonilla, precioso el Mazda Road Car, el Mazda 6 de Road Car, como si fuera potencia y suspensiones y demás, de GT3 sin el alerón y demás, pero bien divertido de conducir, décima posición para él, un décimo tenemos a Spectra, con el otro Road Car, a un segundito de la cabeza, y Porto, pues a mundo, pobre, porque por lo visto han dicho que aquí los Mercedes van un poco como el culo, ¿no es así Ángel? Sí, los Mercedes llevan toda la serie a remolque, los pobres tío, y muy a remolque, mala elección de Porto y de alguno más, yo pensé que la peor elección de todas era Dodge, no lo ha cogido casi nadie, pero Mercedes, la verdad es que es un suficio y con este coche ahora, hoy 65 vueltas, te van a doblar 14 veces, y veremos a ver, pobrecito, escribiendo Monopolio Toyota en los siete primeros puestos, es como lleva toda la serie, más o menos, sí, pero el octavo no está tan lejos, está solo medio segundo con el Porsche, y, Juan Villa, sí, octavo está, sí, y con la busca que debería de subir un puesto con el Toyota, si no, pero vamos, que aún estando así, las diferencias no son muy altas, quitando ya a Porto y hasta dos segundos, lo que sí que tenemos claro es que Juan Villa ha entrenado poco, porque tiene 64 kilómetros, el, el, el cuenta kilómetro para la redundancia de su Porsche, o sea que, o este le ha cogido poco y tendrá varios, que la compra el otro día, de todas maneras, es que es un coche complicado, ya, los Porsche tienen un chasis que, que empieza a tirar de culo el cacharro, no sé, aunque este es el que mejor se maneja de todos, y el más bonito, no he tenido yo la oportunidad de coger mucho de calle, de estos de Porsche, he cogido por ejemplo el BMW antiguo, y demás, porque yo llevo un frascado en el de DMZ ya de un par de temporadas, que es con GT3, con GR3, y cojo pocos de estos, tío, la verdad, entre el GR1 y el GR3 me reparto todo. A mí los coches N, la verdad, que me encantan, son muy juguetones, sí, pero, yo te digo que, son complicantes, los coches sobre todo. Yo me acuerdo una carrera, ya te digo que hice con el, el M3 antiguo, y me lo pasé muy bien, tío, me lo pasé muy, 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 muy bien. ¿De las pachangadas que hicimos? No, de una que organizó, Cristian, en verano, en agosto. No estaba yo, yo creo. Y me lo pasé muy, no, me lo pasé, corrí con Ganan, y no sé si había alguien más de nuestro equipo, Ganan, no sé si, es que no me acuerdo, Ganan y no sé si estaban a Skull también, no sé si lo podrás decir por el chat, pero Ganan estaba seguro, y alguien más había, creo, pero no me acuerdo, ya sabéis que mi memoria buena no es. Es raro que yo me la haya perdido, pero vamos. Era un verano, que eso hizo entre semana, que yo podía, porque era la semana que estaba mi mujer fuera de vacaciones y pude correrla por la tarde. Recuerden chicos que mañana volveremos en directo porque tenemos la ROG. No, mañana no, el sábado. ¿No? El sábado. Es que esto, vale, perdón, que es que aquí en Salamanca mañana es fiesta y yo no sé en qué día vivo. Mañana es fiesta en Salamanca. ¿Por qué? Porque es el día de Cacielo y León. Y San Jorge también. Nasco, mañana te tendremos que felicitar por tu santo y a todos los catalanes también, porque es fiesta también en Cataluña, en San Jordi, ¿no? A Jorge, sí. Yo creo que juraría que es fiesta, que nos corrija por el chat. Sí, el libro y la historia esa, ¿no? Y la rosa. Un libro y una rosa. Eso es, efectivamente. Pasaros por Amazon y visitar el perfil de Ebol Sánchez, mi hermano, que tiene varios libros publicados. Si me gusta leer, os recomiendo los libros de mi hermano. ¿Qué has dicho que se llama? Ebol Sánchez. Ebol Sánchez. Pasaros por Amazon y si os gustan los libros, ¿de qué son? ¿Temario? Son tipo novela fantástica, tipo aventura. Son muy guapos, muy guapos. Bien, 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 bien. Vale, perfecto. Pues nada, ya lo sabéis. Ebol, ¿cómo has dicho? Ebol Sánchez. Ebol, 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 con P. E-B-O-L, Sánchez. Ebol Sánchez, chicos, ya sabéis. Sin ninguna pérdida. Bueno, venga, a ver, ¿qué pasa? Platón, el líder, primero ahí, marcando tiempo, diciendo, cuidadito, chicos, que no echa a tocar las narices. Ahí viene, después de Vox, venga, nos vamos a quedar un on board con Medusa. A ver, venga, silencio, todo el mundo, se rueda. Hombre, hay un rebufo encima. Sí, yo creo que está en zona de rebufos. Parece que está lejos, pero yo creo que le pilla, ¿eh? Uf, como viene por detrás, no sé quién es, creo que es Sacho Josa. Leyenda. Leyenda, es el que viene por detrás. Fue, claro, es que también va a marcar una bufa. Leyenda sí que tiene buen rebufo. Complicado marcar una buena vuelta. Leyenda sí que trae buen rebufo. Sí. No pierde ahora la salida. Puede marcar un buen tiempo, porque está a 45 de Platón, ¿eh? Habéis visto el césped de la chicane, ya no hay césped. Ya está negro todo el césped. No ha conseguido bajar tiempo. Medusa se queda a esas 45 milésimas del líder y del poleman, de momento, de Platón, del piloto de STO. Por aquí tenemos a Sacho Josa en tercera posición, con la frusca que ha subido hasta la cuarta. Quinto, Leyenda. Sexto tenemos a Josema. El primero de los no Toyota es Juan Milla. Ahí lo tenemos. Al de Córdoba, marcando tiempos. Al séptimo. Vamos a ver. El hombar, este sí es bonito. Ahora. Vea, vea. No me das, está guapo tú, loco. Vea, vea, vea. Pero cómo va. Ay, que se me va. Está muy, muy bonito. Las retransmisiones. ¿Qué estabas viendo? ¿Ha finalizado? ¿Cómo que ha finalizado? No. No, es que tío, aquí en la cocina, yo no sé los muros que tiene la cocina, que es que no me coge el wifi. Y entonces, claro, no puedo estar aquí chupando de frasco. En casa de mis padres, de un piso a otro, ya no he llegado a internet. Joder, a ver. Es que es un asco, tío. Pero bueno, en fin. Bueno, pues ahí tenemos. Seguir dando vueltas el de Córdoba. Nos vamos con Lobre, que está octavo. Con el Toyota, entra a Vox. Noveno, Alex Kinder, con otro de los Toyota, de los coches, esto con la boca esa grande, enorme. Divertido de conducir el coche, cuanto menos. Los Mazda por detrás, Bonilla, décimo primero, espectra, o sea, perdón, décimo. Perdón. espectra décimo primero y pues Porto ahí sigue, el pobre. Es que está a medio segundo de los Mazda, tío. Y aún no se ha ido a la cabeza, tío. Pero bueno, ha bajado ya casi medio segundo. Ya, tío, pobrecito, tío. Me cago en la mano. Si habéis para abajo Porto, llevaba muchísimo tiempo un maestro, un macho. Sí. Qué pena, tío, qué pena, qué pena. Llevaba un maestro desde que llegó, prácticamente. Van a ir por fuera para no estorbar todos los pilotos que salen de Vox, lo cual está muy, muy bien, para no, evidentemente, repito, para no molestar, claro. O sea, que todos otra vez entran a Vox. Yo creo que esta va a ser la última parada más o menos de todos para hacer un último intento de quizás un par de vueltas. ¿Eh? Dos minutos y medio por acá. Sí, por eso, que más o menos van a entrar ya su última parada de Vox. Uy, perdón, que estimo estenzando. Uy, perdón, que estaba estenzando. Ya sabéis que me estence mucho porque mucho sueño tengo yo, vaya, mira, se han bajado a tercera posición ahora, el Murciano ha bajado a la tercera posición al de TNT, que estaba en tercera posición en el campeonato, o sea, en la clasificación del campeonato. Lo tenemos ahora también... ¿Eh? El juguete de coche. Este ya, sí, es que es muy juguetón, tío, a mí me recuerda a cuál era, tío. Ahí nomás. Un car macho, no se mueve. Sí, un poquito parecido así al Mazda, al Roast Car ese de Mazda, ¿sabes? Al Roast Car, sí. Al MX5 ese de toda la vida tuneado. Es un poquito así, no corre mucho, es divertido, más o menos estable, pero te puede dar algún contrasusto, divertido, cuanto menos. Vaga la redundancia, se ha puesto primero Leyenda, ahí lo tenemos. Eh, todavía tiene tiempo, ¿no? No deberías quedarte ahí si has terminado la clasificación. A ver si tienes algún spotter que te lo diga. Spotteres, decirle que no se queda ahí. Ahí está. Se mueve, eh, pero a todos lo tenemos, segundo, tercero, ha hecho José. Yo creo que Leyenda, a ver, vamos a hacer una prueba. Leyenda está leyendo. Leyenda, si nos estás escuchando, que probable que tenga la carrera puesta ahí de segundo, danle las luces. danle las luces. A ver. A ver, a ver, a ver. No, 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 pues no, pensaba yo que no se estaba escuchando ahí que lo tendría en segundo plano el ese, pero no. Bueno, pues nada, que está primero. José me ha parado, con la Fusca parado, a Juan Villa parado. Mira, estamos con Platón, ahí tenemos que viene, bueno, no, pero está muy lejos, está muy lejos todavía, yo creo que ya también va a dar por terminada su Quali. Está partido entero, yo creo que se ha tragado el muro de Vox. Puede ser, ahí tenemos a Chocose que empieza su vuelta, creo que no le va a dar tiempo, no, no le va a dar tiempo. Y ojo el tiempo de Poli, 38,6, eh. De hecho, sí es buen tiempo, ¿no? Es que yo no tengo referencia de, como no entreno. Yo había visto 39 bajos y algún 38,9, pero bueno, ya sabemos que esta gente, lo que tú veas por ahí, luego se lo pasan por... Sí, sí, además que sí, buenas noches, Víctor. Estamos aquí con nuestro compañero, también la grava virtual, nos vamos a la carrera, antes sin salirme, me ha dejado cambiar las cámaras, de loco nos quedamos dentro. Espera, te voy a coger agua. No hables, no hables, no hables. Víctor, nuestro compañero de la guitarrita. Y casi, casi tiro todo el agua encima de la play. Venga, 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 nos vamos a carrera, que salga todo bien, sale primero leyenda, todo fuera, segundo platón, se tira al interior para defender la posición, el de Extremadura, Hacho José que la cogió el interior, digo, perdón, Platón que lleva un poquito el interior con Hacho José que se ponía en esa segunda posición, cuidado con los neumáticos fríos un poquito chapa chapa, permite bastante jugar esa curva con el perante que tiene, es primera posición de momento para el de Extremadura, segundo se encuentra Platón, tercero es Hacho José, cuarto, Sergio, tenemos a Colaflusca en quinta posición, ahí viene todo el batallón, sexto está Josema, séptimo está Juan Milla, por delante de un par de Toyota, vas aguantando con el Porsche, el juguetón y muy culero, como bien ha dicho mi compañero de Salamanca, octavo tenemos al Skinder, noveno tenemos al compañero del Obre, digo, de Platón, el Obre que se le intenta tirar al interior, al de Gertan en Jeep, vamos a ver si es capaz de consumir el adelantamiento, no, se queda por detrás, tenemos a Bonilla en décima posición, décimo, primero, uy, el segundo de los Mazdas, Paquito Spectra, detén, y ya cayendo un poquito más en la distancia, el pobre a dos segundos ya de la cola, el Mercedes de nuestro compañero Porto, ya te mandamos un saludo hermano, yo, pues a lo mejor te llega un momento que te metes en el box y ya está tío, porque es que si no, hola, pues había visto ahí que había abierto leyenda a un pequeño hueco de siete décimas, pero ya lo han vuelto a cazar, y ojo por detrás que viene un Three White, viene un Three White por detrás, ahí tenemos a Medusa, por delante de quién, dónde está, dónde está, dónde está el Three White, no lo veo, el Three White está a partir del noveno, a partir de, ahí, ahí, ahí lo tenemos, es Juan Milla, el que está en novena posición, liderando el grupo en esa P7, al Skinder, le sigue muy pegado el Obre, esos dos, Toyota que ha conseguido pasar al Porsche, vienen por detrás los dos, Mazda, tanto de Spectra como de Milla, no vamos a quedar con este grupo de cinco, ahí tenemos al de Córdoba, en novena posición, tercera virtual de este grupo, como decimos, al Skinder que se está intentando escapar un poquito, pero no puede, porque le engancha el Reufo, estamos en la recta de meta, cuarta vuelta de la 65 que tenemos que dar, ahí lo tenemos, marcando su mejor tiempo ahora, el de Herd, Dan, en Jean, le sigue muy pegado el Obre, ya cae un poquito la distancia, el coche de Alemania, el de Stuttgart, el 900 ATGT 3RS, ahí lo tenemos, muy perseguido ahora por los Japos, por los Roadcar, esos Mazda 6, se han sanchado hasta, válgame la virgen, qué bonitos, son, hombre, ya está bien, y el pobre de Porto, ahí lo tenemos, que vas a salir Porto, aunque tú no tengas el coche más indicado para esto, pero ahí está el pobre, de Sextycar, dando la talla, claro que sí, nos vamos para adelante, Porto para ir al casino con el coche, claro que sí, va a echarse una buena piba ahí, que flipas, tercero, se ha puesto Medusa, ha conseguido pasar a Platón, vamos a ver si lo conseguimos ver repetido, había sido, yo creo que, en esa frenada, nos vamos a ir de nuevo con el directo, ahí lo tenemos, en primera posición, como hemos dicho, Leyenda, se le está pegando a Cho José, es tercero el Cantabro, cuarto tenemos a Platón, este grupito un poquito ya más estirado, los seis primeros, quinta posición para Josema, un poquito atrás en la distancia, vamos a ver qué estrategias son las que siguen cada uno, con la flusca, ahí está Sexto, están llegando muchos encontronazos, el P5 y el P6 de esta carrera, Josema con la flusca, Get Alex Kinder, ahí lo tenemos, en séptima posición, cubriéndole un poquito la posición, a Lobre, intentando acercarse, se abre un poquito más, diferentes trazadas en esta primera curva, y cómo ves, cómo ves, cómo ves, cómo ves el inicio de la carrera, hermano? Pues veo un solo carril, todo es en fila, y ahora que se ha estirado un poco ya la serpiente, veremos a ver quién aguanta, ¡ay! ¡Hostiazo! ¡Hostiazo de a Cho José! ¡Hostiazo de a Cho José! ¡Hostiazo de a Cho! ¡Hostiazo! Pero hostiazo, ¿dónde estás? A ver, me cago en la mar, pobrecito, está teniendo muchos problemas a Cho José en esta serie, ¿eh? Vamos a ver, si lo he cogido, si lo he cogido bien, qué hábil he sido, ¿eh? Vamos a ver, ahí teníamos en segunda posición, toca la hierba, culea, ¡buah! Pero además encima luego se la ha cruzado para todo lado y todo, madre mía, qué desastre, lo he visto en directo, espérate, que tenéis mucha información, bueno, pues nada, tiene que entrar el 1-8 José, entre reparaciones de manos, ¿es que si se perderá mucho en box? ¿es que si pide mucho en box aquí? No he probado la parada de box, pero vamos, que si le va a meter 9 segundos de parada, 5 de reparación, 6 creo que son, ay, espérate, ya, ahora sí, lo que no me deja es esta cámara, espera, ha pegado con todo lo gordo, a ver, a ver, a ver, ahora sí, ahí lo tenemos, el Hombard, líder de la clasificación, persiguiendo a Medusa, un grupito de tres más o menos, intenta escapar un poquito de leyendas, el pequeño corte que hay entre la P1 y la P2, ya luego un poquito más en la distancia, está Josema, que se sitúa cuarto, después del fallo de Hacho José, quinta posición para con la flusca, allí tenemos un poquito más caído en la distancia, a ver, para el otro lado, la distancia de Skinder, vamos a decir que tampoco es un fallo de Hacho José, es un percance que ha tenido y está, eh, sí, claro, es un, bueno, yo tengo un muestrario, si queréis, percances, fallos, lances, piradas, os llaman como quiera, Lanzo, vamos a solucionar Lanzo, Lanzo que está trabajando, está marcando, si hay unos interiores de los foros esos que hace, bueno, pues ahí tenemos Lovre, ya se está estirando un poquito más el grupo, octava posición, para el de Córdoba, para Juanmilla con el Porsche, noveno tenemos a Spectra con el Mazda, Bonilla también en décima posición con el Mazda, Mazda, y Porto, mira, de momento está décimo primero, estará diciendo, a ver lo que soy capaz de aguantar a, a Chojos aquí detrás, claro, va a ir quitando mucho tiempo, esperemos a ver, esperemos a ver, que ha hecho forse, si va a cambiar de estrategia, va a seguir con lo, con lo que tenía pensado, o, porque, ha entrado y nada más ha reparado, ya ha cambiado ruedas, así que, sabemos algún tipo de estrategia que se pueda seguir, que, sabes tú, algo de estrategias, no, yo he estado entrenando lo mío, y tampoco he estado muy pendiente de las estrategias, aparte que estoy de curro hasta arriba, estás ahí repartiendo jamones como Dios, eh, y, y lo que sí veo, es, diferencia de desgastes, ya, muy acusado en algunos, la rueda delantera izquierda, y en otros no tanto, y en otros la rueda trasera, pero vamos, diferencia de desgastes, total, pues no sé si le habrá pasado algo con la flusca, y tenemos The Black Racer en quinta posición, ha caído en la distancia con Josema, y se le está pegando mucho el de, el de Getan Engine, que a la par está metiéndole ya un poquito más de distancia, Lobre está poniendo pies en polvorosa con la séptima posición, y se quiere acercar a esa quinta posición, muy buena actuación del momento, está, está con el martillo un poquito, ¿Alex Kinder o qué pasa? Pues sí, Alex Kinder, yo creo que se ha quedado ahí detrás, y tampoco, mira, yo creo que lo va a intentar pasar, ahora en salida de la chicane, vamos a ver, nos vamos a quedar dentro de su cocha, ahí lo tenemos, el número 23 de Getan Engine, intentando acercarse con la flusca, todavía está un poco lejos, pocas opciones de adelantar este circuito, quizás la, si la quiere llamar horquilla, de antes de la chicane, quizás el único punto para adelantar, saliendo aquí muy pegado, sí, sí, yo creo que es una frenada más fuerte, y es donde puedes apurar un poco para adelantar, pero hay que tener mucho cuidado en la salida, ahora donde está saliendo el Skinder, porque ahí, si ves las marcas de las ruedas que hay por el exterior, la hierba, te pasa lo que lo ha pasado a José, y terminas con la carrera, mira, ahora sale muy pegado, sí, ahora está muy pegado, vamos a ver cómo negocian la chicane, cogiendo ahora más tiempo, parece que sale con un poquito más de tracción, con la flusca, se intenta mover un poquito, fue complicado, va a estar jodido, aquí adelantar, que flipas, sí, lo que pasa que ya sabes que si no puedes en pista, pues, estrategia, habrá que intentar, uy, bueno, Castaño se lo pega el micrófono, habrá que intentar hacer el adelantamiento en box, nos vamos de momento para la cabeza, leyenda que sigue con ese medio segundito ahí, de diferencia con el Cantabro, que se le acerca ahora mucho en la frenada, después de esa chicane rápida, que tenemos izquierda, derecha, hacen esa especie de horquilla, entramos en esta triple chicane también, si la queréis llamar, está muy pegado los tres primeros, leyenda que intenta salirse de la quema, porque ha tenido entre ausencias y caídas, está bajo la clasificación, le vendría muy bien la victoria, el Cantabro que tiene todavía opciones de campeonato, de conseguir su cuarto entorchado, pero tiene justo detrás de él, al líder de la clasificación, al piloto de Seteo, que está rindiendo a un gran nivel en esta serie, en esta decimoctava serie, serie aniversario de Dan Motorsport, dos años, tenemos cerradas las inscripciones, cuidado porque se le intenta tirar un poquito el Cantabro, se viene por fuera Platón, está de momento, sigue comandando la carrera, leyenda, se le mueve, cae el Cantabro, se pega mucho Lobre, digo, perdón, Lobre Platón, vamos a ver si lo intenta el 69, no sé si es el número 69, pero como lo tiene el número de él, se lo pone, lo digo, perdón, se tira por el interior, vamos a ver si aguanta el Cantabro, de momento traza el exterior para él, se tocan un poquito, se apoya, se pone P2 Platón, siguiente objetivo, leyenda, de momento aguanta ahí atrás el Cantabro, vamos a ver porque se la puede intentar devolver, bonito al adelantamiento el que hemos visto, y nos vamos a ir a verlo repetido, aquí lo tenemos, como le hace al interior, se abrió un poquito, quizás se dejaba ahí la puerta abierta un poco el Cantabro, ahí estaba el Chapa Chapa cuando lo intentaba cerrar, nada de consecuencias para ninguno de los dos, bonito adelantamiento, si antes digo que no se puede, antes llegan y me hacen un zasca, como Dios manda, en toda la boca, esto es así, y ya están a 31, ¡Ojo, ojo, 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 ojo! Porque es que se la ha vuelto a hacer ahora, leyenda, se está moviendo la repetición, y se la ha vuelto a hacer igual, Platón, que está desatado el bueno de ese TO, se le tiraba por el exterior, intentaba cubrir el exterior el extremeño, madre mía, como va leyenda, está poniendo el martillo, es que le adelantaba antes, ¡Ojo, cuidado Platón! Platón, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¡Ojo, cuidado Platón! Madre de cago en la madre, que me parió, otra vez que tenemos que ir a ver nosotros la repetición, está pasando cosas, pongo una, sale otra, vamos a ver, ¿qué le ha pasado? Es la misma de H.O. José, ¿a que sí? Sí. Venía desatado, venía desatado, venía muy muy al límite, tanto, 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 que lo sobrepasó, es que lo rozas, lo mismo, ¿eh? ¡Fua, qué lástima! Porque vas con el peso cargado hacia ese lado, y en la que toca la rueda, y tracciona, y vuelve a coger el grip, te tira con el muro. Madre mía, madre mía, porque es que iba con el martillo puesto, lástima, que lástima, que lástima, tío, qué pena, ¿eh? Porque es que iba a ver, a ver, espérate, por cierto, buenas noches, Andoni, tío, que no te he dicho nada, ahí, perdóname, que lo he leído antes, a ver, joder, tío, es que no sé, es una mierda, el wifi de mi casa, perdonadme, pues sigue leyendo primero, pero tiene muy pegado al canta, pero que eso, tío, qué lástima, porque iba, tenía ritmazo, se ha puesto a adelantar ahí, como un loco, y al final, tío, una lástima, tío. Sí, se ha quitado a los dos enseguida, en una vuelta y otra, ha adelantado a los dos primeros, se ha cansado del desredo, y ha dicho, voy a tirar, para que, este circuito, no, perdón, si te das cuenta, también en el, cuando están mezclados los dos circuitos, el Miyabi y el, el Yamanígua, cuando llegas a esta zona, también, tienen muchos problemas, Está, está guapete, este circuitillo, yo nunca he tenido ninguna carrera en él, he tenido carreras de coña, evidentemente, pero no, ninguna, ninguna serie. ¿No estabas, no estabas tú un día, que hicimos la pancha, una modelo, en la CIVIC? Sí, 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 que era así, que tenía que ser un hatchback, ¿no? Sí, sí estaba, sí. Bueno, venga, vámonos con carrera, tenemos tercero a Josema, que estábamos hoy un poco enfrascados, en las primeras posiciones, con la flusca, que estaba 1,6, ahora está 0,7 de Josema, se ha quedado enganchado, el skin de la del, han ido tirando los dos para adelante, imagino que han sido listos, y no se han enfrascado en peleas, y se están acercando a esa tercera posición, que marca el de, el de Ten, el de dos hermanas, ahí lo tenemos, con la flusca y el skin de, intentándose acercar a esa P3, para entrar en el selecto piloto, en el selecto grupo de elegidos, que ocuparán las tres primeras posiciones de la carrera de hoy, sexto, tenemos a Lobre un poquito ahí, como suelo decir yo, siempre en tierra de nadie, 3,7 con Alex Kinder, 1,9 con Juanmilla, que se resiste a caer ahí, con su Porsche, en esa séptima posición, el 903 GT3 RS, octava posición, con el Mazda Road Car, un poquito solo el bueno de Paquito Spectra, con el Albal, de color verde, parece que viene del Carnaval, de Cádiz, y se ha quitado el disfraz a medias, no tiene el diseño de Joker, ahora ha sido bonito el coche, saludo desde aquí Paquito, octava posición, para él intentando acercarse un poquito ahí, pero sabemos que aquí quizá la diferencia de coche es un circuito pequeño técnico, y es más complicado, acercarse a Monilla, 3,9 de su compañero de marca, que no de equipo, décimo, tenemos a Chojose, que ya consiguió pasar a Porto, y ya le saca un mundo al pobre Platón, ha salido décimo primero, cuidado, cuidado, saca la calculadora, loco, y con la flujca que está pasando a Josema, eh, con la flujca que está pasando a Josema, me lo vuelvo a perder, volvemos a cazar la repetición, vamos a ver, si no me pierdo otro adelantamiento, ahí lo teníamos, llegaban a la zona que yo decía que era más probable que se pudiera adelantar, salía muy 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 bien pegado, lo que bien se abre, se tiraba al interior, que adelantamiento más bonito le han hecho a Josema, acostumbrado a hacer los seis, se lo han hecho a él, ha dejado un poquito la puerta abierta, lo ha aprovechado bien con la flujca, nos vamos de nuevo al directo, Spectra que se mete a Box, Bonilla también, los dos Mazda, y los tenemos, 22 vueltas, esa primera parada, me imagino que van a hacer dos paradas, 22, 44, 65, un total de 3 Stings, con los neumáticos medios de competir, ¿no? ¿O cuáles son? Sí, medios, solo hay una lección de neumáticos, neumáticos, pero de competir, o de competir niño, o blandos, o cómodos de esos, de competir, de los que buffan loco, nos vamos para cabeza carrera, hombre, sigue primero leyenda, que encima ha dicho, voy a ahorrar, pero claro, los demás han dicho, voy a dividir la carrera, en tres paradas, porque como no puedo hacer dos, o sea, dos Stings, todos, 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 menos Lobre, Hachos José, Hachos José, Hachos José, Hachos José, perdón, a ver, ay, ¿dónde está Porto? Pero bueno, Porto, pero bueno, ahí lo tenemos, resistiéndose a ser último, décimo, o sea, perdón, décimo, segunda posición, no, perdón, décima posición para él, ¿quién? Leyenda, Leyenda Vox, ahí lo tenemos, venga, vámonos para afuera, Lobre, también para Vox, Hachos, Hachos José, se pone primero, claro, como adelantó su parada, no tenemos los desgastes, vamos a ver hasta dónde es capaz de cambiar su estrategia y escalar la posición, estoy seguro que se puede sacar algo de la manga el bueno de Hachos José y sorprendernos, vamos a ver, pues se va a poner ahí ahora en primera posición y le saca a Medusa 6,1 segundos, que evidentemente ha tenido que parar antes y demás, a ver si consigues tirar más el depósito de este pequeño Toyota SFR, con la flusca que está cuarto, que tras la parada no es que se haya pegado, es que está arrimadito, arrimadito a Medusa, que estaba en esa segunda posición relativamente virtual, vaya, quinto tenemos a Platón, que también lo ha tenido que adelantar, bueno, uy, 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 me cago en la mal Platón, me cago en la mal Platón, me cago en la mal Platón, que casi se repite, cuidado porque puedo estar perdiendo un poquito la concentración, el líder de la clasificación, y cuidado, cuidado Platón, porque lo bueno, que me corrija la gente por el chat, que yo creo que ha tenido entre comillas, no tiene nada bueno, pero que no le quedaba mucho para llegar a ese límite, de la primera parada, y quizás si le pueda sacar, o sea, no, ¿me explico? No, no me he explicado, ¿me he explicado? Sí, te explicas como un libro cerrar igual. Claro, o sea, si los siguientes, o sea, los pilotos de la siguiente parada la van a hacer sobre la 44, si él ha parado, otra vez por detrás ahí, guleándole el coche a Josema, si van a parar la 44, él lo puede estirar dos o tres vueltas más, o sea, que quizás no le haya salido tan tan mal como por ejemplo a Cho José. Pero mira, Cho José, por ejemplo, aunque está atrás, pero a Cho José lo único que hizo fue cambiar ruedas y reparar, y siguió con su estrategia, y ahí va a seguir yo creo. Pues nada, está en décima posición, ya se ha puesto por delante de los Mazda y de Porto, que aguanta ahí el pobre. Oye, pues mira, Porto está pegado con ella, ¿eh? Yo creo que Porto va a ir a hacer una sola parada. Está aguantando con dos huevos ahí el de Damos de Sport, nuestro compañero, claro que sí. Bueno, a lo mejor vamos a poner más para el ahorro, ¿eh? O sea, que mira, oye, por lo menos no le doblan tantas veces, de momento no le han doblado ninguna vez. No le han doblado. Claro, bueno, pues ya está, oye, pues ahí está, aguantando el tiro en el pobre como puede, claro que sí, eso es lo que vale, tío, aguantar ahí, decir, yo pongo aquí mis huevos, aunque sepa que no voy a hacer nada, pero, eh, never keep up, loco, no te rindas. Venga, nomás para cabeza de carrera, hemos estado de la cabeza, ¿eh? De la carrera, no de la cabeza mía, mal, fatal, muy mal. Como tiene las ruedas, Porto. Ahí, pues aguantando ahí el pobre como puede, se, bueno, que estamos en carrera, primero leyenda, que salió a dos segundos, diferencia con Medusa, cuando estaba bastante más pegado, no sé la diferencia de combustible, que habrá en el depósito de cada Toyota, SFR concept de cada uno, tercero está con la flusca, y lo tenemos, tercera posición para él, grandísima carrera, para The Black Racer, a ver si le podemos tener luego la entrevista después de carrera, cuarto al skin de que está con 2,3, tiene muy muy pegado ahora al líder de la clasificación general, Platón, que quiere seguir escalando posiciones, que tenía y venía, y venía con un ritmazo, hasta que tuvo ese pequeño percance, luego volvió a derrapar otra vez el coche en la misma posición, y lo aprovechó al skin de para ponerse por delante, vamos a ver si arriesga o no, si se decide quedar ahí atrás, sigue a 5,3 de la cabeza, tampoco es que esté perdiendo mucho tiempo, o sea, o sea, que al skin de lleva buen ritmo, vaya, si, llevan un combustible, y cuando me dice, llevan todo el mismo combustible, al skin de pues lleva el mejor coche, y ha estado bastante rato de salida con una fruta, creo que ahorrando un poquito, para que tener una parada más corta, y ahí está aguantando la vuelta, parece que Platón está cayendo ahora un poquito a la distancia, no sé si empieza a notar, bueno, quizá la diferencia esa de los neumáticos, un poquito más de vuelta, se habla ahora mucho el de Hettan Engine, intenta acercarse Platón, se mueve de lado a otro, vamos a ver si sale bien pegado, y traccionando más aquí, llega a la recta de meta, vamos a ver si lo intenta pasar, no va a estar lo suficientemente pegado, vamos a ver, intenta cerrarse ahí un poquito, ahora el skin de que la coge de dentro a afuera, lo hacía un poquito más al revés, y van de dentro para, o sea, de fuera para adentro lo hacía el skin de, y de dentro para afuera lo hacía un poquito más Platón, sigue pegado, vamos a ver ahora, 0,2 yo creo que es que es muy lejos, tío, fíjate que estás pegado, pero para adelantar, tienes que estar más pegado, y cuidado que no se les acerque el de dos hermanas, sí, pero el problema es lo que hablamos siempre, de estar ahí, hola, accidente de Porto, o sea, ha salido para, para, he salido para que le doblen, ah, vale, vale, es lo que te digo, que estar tan cerca, al final, en una curada de frenada, te puedes poner, te puedes llevar al de adelante, sí, también es verdad, yo por ejemplo, que soy muy malo, yo no soy capaz de aguantar detrás de, de salir, yo lo he intentado, una vez, pero tampoco soy capaz, no, no puedo estar atorrando pegado, sino por, por miedo de llevarme, claro, claro, a mí me pasa igual, tío, yo sé como tú, un paquete, somos con paquetes, tío, no pasa nada, somos simpáticos, eso sí, tercera posición, ahí lo otro, paquetes, paquetos y paquetas, eso, paquetes, paquetas, paquetos, todos ellos, ellas, ellas, aquí en Das Motorsport, cuarta, o sea, perdón, a ver, posiciones, tiempos, leyenda que le está metiendo un pelín ahí, poquito a poco, 2,5 ahora, Medusa, y ahora ahorrando Medusa, estará con el martillo, el de Extremadura ya puesto y le importa un pito los consumos, tercero con la flusca ahí detrás del cántabro, parecerá que cae un poquito la distancia, vamos a ver si también está, al mismo también está ahorrando con la flusca, cuidado que está muy loco este chaval, tío, que es de nombre, se pone con la flusca, está, tiene que estar loco, tío, lo que está claro es que leyenda ya ha abierto, mucho hueco ahí, sí, tío, muy difícil que lo recupere, yes, pero bueno, vamos a ver, cuidado, que aquí ya sabes que hasta que no se haga la última coctelera de box, no hay nada decidido, seguimos ahí, bueno, vamos a ver, Alex Kinder, sigue cuarto con Platón, pegadito, pegadito, José Ma que se les intenta acercar, que está un poco hoy desdibujado, el de dos hermanas, quinto, digo, sexto en la clasificación, séptimo tenemos ahí al obre, que sigue en tierra de nadie, una carrera más o menos tranquila para él, buena posición aún así, octavo el de Córdoba con su bonito Porsche, ahí lo tenemos, tenemos noveno a Chojose después del percance que tuvo en esas primeras vueltas, que tocó un poquito ahí el césped de Cureo y se fue contra el otro lado del circuito, contra el muro, 46 R esos son nombres de pistas de aeropuerto, normalmente R es de Raid, 46 R, 46 L, ¿verdad? Y Platón que se ha quitado una pequeña penalización, debe haber acortado la chica, donde no bebe, muy mal, Platón no acortes, ahí tenemos a Spectra en décima posición con el precioso Mazda, por delante de Bonilla en su guerra personal de marca, 2,8 segundos de diferencia entre el de Ten y el de Joker, y pues Porto ahí ya le tenemos a un minuto de la cabeza, eso son dos vueltas perdidas casi, ¿no? Prácticamente, pobrecito mío, pillado, ay perdón, joder tío, es que madre mía, qué asco me da al trabajar tío, ¿no pasa lo mismo a vosotros? Y que se levantará a las cuatro de la mañana, ah bueno, claro, mañana no, mañana tienes libre, ahí le va a despertar super tarde, loco, bueno, 2,5 para el de Extremadura, para el de Ten, José, digo, Medusa que se está alejando un poquito ya de con la flusca, pero que sigue teniendo una distancia más o menos cómoda, el de negro, con el resto de pilotos, me imagino que este chico ya habrá tenido alguna que otra oferta de equipos, ¿no? ¿o qué? No sabemos, a lo mejor tiene firma para la siguiente temporada, y no puede llevar todavía ningún logotivo, no sabemos qué es, puede ser, pero que es bueno, ¿eh? No tengo mucho contacto con él, es bueno tío, yo corrí con él, sale en un directo mío que me corrí un día un par de diarias, y salíamos en, en el Dragon Trail, no, en Dragon Trail, en la chical de la muerte, al revés, y, sí, sí, sí nos pusieron bien, nos fuimos un poco calentitos, salieron carreras guapas y emocionantes, pero nos fuimos calentitos, ya te digo, bueno, pues sigue, las carreras diarias son un suicidio, sí, pero bueno, yo me lo pasé al final bien, está por ahí, si lo queréis ver, pues, ve lo que está chulo, Alex Kinder, cuarto, quinto platón, que ha caído un poquito la distancia, porque como bien ha dicho mi compañero Salamanca, se ha tenido que quitar una penalización, el líder de la clasificación general, que va a perder puntos con Medusa, si no intenta acercarse un poquito más, en lo que a posiciones se refiere, intentar arrebatar esa cuarta posición, pero tiene que estar con los ojos puestos detrás, porque viene el de dos hermanas, el de Team Factory, Sin Racer, sexta posición, séptimo tenemos ahí al Obre, y, pues esto por aquí, todas las posiciones más o menos, tranquilas, ha hecho José, ahora se viene, se está intentando acercar al de Córdoba, con el, tú fíjate, el Toyotita este fundiéndose al Porsche, tío, Sí, es que, lo que hablamos, es un coche que, al final, es un coche de combo, un coche puro, que pesa una mierda, y que, la verdad, va muy bien, Sí, con el pedazo de difusor ese que tiene atrás también, no cacho de difusor, no te pegas eso al coche, al suelo ni nada, loco, me cago en la hostia, Bonilla ha agarrado la rueda de leyenda, y ha dicho, llévame para adelante, llévame, llévame contigo, hasta el paraíso, mi amor, tenemos a Cho José, ya se está acercando a Juan Millá, y se lo va a adelantar ya mismo, con el pequeño Toyota, SFR Concept, ahí lo tenemos, vamos a ver lo que es capaz de aguantar el de Córdoba, está Cho José en novena posición, con Juan Millá octavo, va a ser ahora ya mismo P8, el de Murcia, aguanta de momento, aguanta bien Juan Millá, digo, sí, Juan Millá. Sí, ahí está aguantando a Cho José, pero yo creo que a Cho José lo va a adelantar, vamos a quedar, se lo va a preparar ahora, vamos a quedar en el on board aquí, además es que se ve que casi hasta va levantando, y es que el otro va tocando ahí, se le va moviendo el culo, un huevo tío, a ver, se le tira ahí por el interior, deja un poquito la puerta abierta, ahí tenemos como con su mal adelantamiento el de Murcia, Platón Vox, 39, yo creo que ya será su última parada, va a intentar hacer un Sting de, 26, 25, 25, 25, 25, claro, que sale la 40, claro, estaba 25, 26 vueltas más o menos, todavía nos acercamos ya a la ventana de la segunda parada en Vox, para el resto de pilotos que van a hacer dos paradas, y vale, bien, digo, ¿qué pasa aquí? Digo, ¿cómo está Medusa? Y vale, que está, que va a doblar a Bonilla, con la flusca que sigue cayendo ahí un poquito la distancia, pero sigue aumentándola por detrás, con Alex Kinder, o sea, que momento, ahora he tenido una excursión y se ha distanciado un poco bien, pero bueno, yo creo que, hombre, a ver, siempre estás ahí y dices, joder, pues si le puedo meter el coche a Medusa, o intentar ascender una posición más, eso que te lleva, pero estar ahí en esa tercera posición y ver que le sacas 4,3 al cuarto, dices, bueno, ni tan mal, ¿sabes? Digo yo, luego ya depende cada uno, pero que yo estaría súper contento, tío. Sí, lo único que es, ya, igual con el reloj, antes de diferencia, y si tiene oportunidad de pasar al de delante, pues lo pasan y bueno. Sí, a ver, Lobre está sexto a 6,2 de Josema, al cual va a adelantar en Vox, no es Lobre, cállate. Sí, claro, ¿y dónde está Platón? ¿Dónde ha salido Platón? Noveno, ¿no? No, décimo, pues está enfrascado un poquito detrás de Espectra, a ver, ¿quién es ese? Espectra, Platón, Leyenda, Leyenda que ha doblado a Platón. Ah, vale, 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 que Leyenda ha doblado a Platón, vale, y le está dando a la larga Leyenda, le está dando a la larga Leyenda a Bonilla, para que se aparte, claro, se ha quitado y esto lo está intentando aprovechar el STO por fuera, vamos a ver, bonito intento de adelantamiento, esto es pelea por posición, esto no es, sí, es pelea, sí, vale, sí, me había quedado, sí, 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 pues lo ha hecho bien, esto suele pasar, ojo, ojo, porque se estaba desdoblando, ¿no? Sí. Ojo, porque se está desdoblando Platón, que se ha vuelto loco, se ha desdoblado, pues Leyenda tiene que estar ahí flipando un poco, estar diciendo, ¿pero este qué hace? No, pues la de Platón sabemos que tenía ritmo, y pues eso. Sí, pero, bueno, a ver, yo creo que si está, o sea, la primera vez que lo veo con un doblado se desdobla, porque a ver, también lleva los neumáticos más frescos, claro, es que fíjate, se desdobla y le va metiendo un poquito, 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 porque se está beneficiando ahora un poquito del, del rebufo, el de Extremadura, pero por neumáticos evidentemente, Platón va más fresco, y debería de tener un poquito mejor ritmo, ¿no? Aunque lleve más combustible. Pues sí. Pues vale. Yo estaba repasando para atrás, mira, Spectra Box, Bonilla Box, Eduza Box, con la Frusca Box, estaba repasando para atrás, a ver cómo iban los combustibles. Ay, pero, Spectra Gasset, ya no sé, Spectra, 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 ¿dónde está Spectrita? El décimo. Ahí lo tenemos. Otra vez, otra vez aparta para que lo doblen. Por cierto mío, Porto, lleva cuatro vueltas ya pérdidas, el pobre ahí se aparta, y sigue su carrera, el bueno de Porto, grande, grande, grandísimo. A ver, espérate. Leyenda Box. Segundo, ya, me tengo pinchado, me voy a poner con Nacho José, que sigue, ahí lo tenemos, el de Murcia. Ventil segundos, a ver cuando pasa Nacho José, a ver ni sale. Ahí va a llegar Nachi Khan. Y leyenda está repostando ya. Nacho José, nada, Nacho José no iba a pasar a Leyenda, porque Nacho José ha entrado en bosses. Y Juan Milla también, que es el otro que está en pista, pues nos quedamos con él. No puede ser que, pero es que vaya pedazo, Ander Kahn le ha hecho, ¿no? Ah, no, calla, que leyenda. No, 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 ha salido antes Leyenda. Ah, vale, 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 ha salido ante Leyenda, 1,9 de ventaja para, espera dos segundos. Espera, sigue, sigue tú, eh. Repira, repira. No, si no, que lo repite. Leyenda ha conseguido salir a dos segundos de Medusa, aunque habíais visto ahí el pequeño fallo que tenía en el juego, en lo que uno salía y el otro pasaba por meta, y vamos a ver si Medusa es capaz de reducir esta distancia, porque ya estas veinti... dieciocho vueltas se quedan, ya no va a parar nadie, y nos vamos hasta, hasta el final de carga ya desde aquí, eh. Bueno, pues nada, le damos las buenas noches también por aquí a, a Mauricio, de Gran Turismo Media, eh, a ver, venga, 2,1 de distancia de Leyenda, que salía a menos de dos y ya la estaba, aumentando, perdón, o sea que tiene más o menos la carrera de cara para llevársela, seguro, joder, ahora sí me hago. Respira, respira. Ahí, no, tío, es que sabes qué pasa, que yo creo que tengo una poquísima alergia y se me seca la garganta en primavera, muchísimo, tío. Total, que no tiene de cara el de Extremadura para llevárselo. Medusa, deténete, segunda posición para él, le va a pegar un buen recorte de puntos a Platón, bueno, sí, un recorte de puntos, cuanto menos por el pequeño fallo que tuvo el de STO, que se bajó hasta, no me acuerdo qué posición fue, pero que por lo menos ha conseguido subir, hasta ahora lo vemos, que vamos con él. Vamos a la penúltima, Platón acabó en la penúltima. Y ahí lo tenemos, cuarto momento, tercero está con la flusca, que tiene la carrera más que de cara para llevarse esa tercera posición, lo cual sería un pódium en su cuarta carrera en la sala maestros, pilotazo donde los haya, vaya, cuarto tenemos a Platón, ahí lo tenemos, seguido de, vale, no, seguido de un doblado, quinto tenemos al Skinner, un poquito ahí más en la distancia, 3,3 de Platón, y con una pequeña ventaja de un segundo sobre Josema, que seguro que quiere esa quinta posición también, el detén, séptimo tenemos al compañero del líder de la clasificación general, a Lobre, octavo tenemos a Cho José, noveno tenemos a Juan Milla, espectra, Paquito, ahí lo tenemos, el primero de los Mazda en décima posición, décimo primero para Bonilla, con un par de vueltas perdidas, o una vuelta larga, y el pobre de Porto ahí con su Mercedes de mierda, dando vueltas el pobre, ahí lo tenemos. Bueno, venga, a ver, ¿qué pasa? ¿Cómo ves algún cambio de posición o algo posible? No, veo que mantiene la diferencia leyenda, aumenta un poquito, disminuye en otras zonas, pero está en torno a los dos segundos, poquito quizás sea el Skinner el que tenga que estar ahí, la posición más pegada que la tiene con el de Sevilla, se van a encontrar ahora un doblado, como es el, como es este espectra de Jokers, digo de Jokers de Ten, nos estaba pensando en otras cosas, perdón, y un poquito de direjitos, tienes que estar ahí, Josema, queriéndose acercar, está aguantando el momento el bueno de Alex Kinder, se está marcando un carrerón, ¿eh? Sí, Alex Kinder es muy, es un piloto muy importante, yo volví varias veces con él, y aparte de rápido, es que no falla. Ahí lo tenemos, tío, y la constancia muchas veces es la base del éxito, o sea, tú has visto que, por muy rápido que vayas, mira Platón y he hecho cosas, y vas rapidísimo, tienes un percance de eso, te tiran para atrás echando leches, y ya puedes correr luego. Sí, que es que es absolutamente igual, tío, luego ya, es que es eso, tío, pero bueno, ahí lo tenemos. Me sorprende mucho esta serie, a ver, me sorprende y no me sorprende, porque también hay mucho nivel, pero me sorprende ver a Josema con la atrás. Sí, es verdad, tío, yo también lo he pensado. También esta de estudios, o sea, que lo mismo ha tenido menos tiempo para preparar lo que otro, porque él siempre decía, y siempre lo ha dicho, que entrena mucho, y que eso, pues al final se nota, claro, y a lo mejor ahora que está con los estudios y demás, pues tiene menos tiempo para entrar, y eso al final, pues también se nota, que era fe, ¿no? Seguramente sea eso, porque no lleva mal coche, pero bueno, él se mantiene, si no la mantiene, si no está la temporada, y la temporada que viene, pues ya veremos dónde está. Bueno, a ver, te digo a ti, a los espectadores que tenemos en la grada virtual, me ponen, me pasan una notificación, una notificación desde el muro de Vox, del equipo de STO, ¿vale? me dicen que Platón, se ha puesto una bufanda negra, se ha puesto una bufanda negra, porque va con la flusca, quiere que con la flusca, le meta el coche al cántabro, ha reducido su distancia, a 0,8, y aunque él no lo sepa, seguro que está lejos diciendo, vamos con la flusca, intenta arrebatarle esa segunda posición, a Sergio, porque eso me va a beneficiar, le va a beneficiar en el campeonato, y puede hacer que le recorte menos puntos Medusa, a Platón, si consigue con la flusca, ponerse en esa segunda posición, que ya que la tiene ahí, seguro que ha dicho, pues por qué no vamos a ir a por ella, ¿no? Sí, pero está lejos todavía, ¿eh? Está lejos, pero estaba mucho más lejos antes, está ahí un poquito ahora con el chicle, de 0,9, 1,1, para ti, para mí, trae para acá, tómalo, pero está ahí, como se descuide un poquito Sergio, le puede dar caza a The Black Racer, The Black Racer, The Black Racer, a ver, ¿cuánto está el líder? Nada, 6,1, no está lejos, yo creo que no, yo creo que no va a llegar, ¿eh? Vale, que quedan 10 vueltas, pero yo creo que no va a llegar, bueno, ya sabemos también que, no te atragantes, tío, porque no te mueras aquí, yo no tengo seguro, ¿eh? O sea, si vas a denunciar, porque estés en mi canal, y en mi directo, ante cientos de miles, de personas, luego no me denuncien, que yo, lo siento, pero lo tengo seguro, de miles de personas, sí, 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 me marca aquí ahora mismo el contador de personas, por lo menos, por lo menos, 12 o 13, a ver, a ver, voy a poner, voy a poner hola, a ver si me salta la ventanita en el directo, para ver cuántas, mira, 13 personas hay, 13 millones, es a ver, es que son millones realmente, lo que pasa es que no nos hace bien el juego, no está llegando, pero está a 0,6, ¿cómo lo ves tú? porque depende de la zona, porque mira, ahora está a 0,8 ya, ¿tú apuestas? en casa de apuesta no, ¿no? No, yo tampoco, tío, porque fíjate, no, Porto, 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 que se aparta muy hábilmente, el piloto de Damos Toresport, nuestro buenísimo compañero, nuestro hermano, nuestro Dasero, ahí, una de las últimas incorporaciones al equipo, yo creo que es el último, ¿no? Sí, yo solo apuesto cuando se le voy a ganar, bueno, pues ahí lo tenemos, que se aparta bien el pobre, seguimos con la flusca, 0,5, una vuelta, una décima, una vuelta, una décima, 0,5, 0,6 ahora, se está pegando mucho, esto lo sabe Sergio, se tiene que estar con los ojos puestos un poquito por detrás, leyenda que se escapa y se le pone, bueno, si se le pone, si no la tenía ya de cara, pero tampoco es que se esté escapando muchísimo, hasta 2,3 segundos, tocas césped, te culé al coche y hasta luego la ventaja, y... No, no, es que es un miedoso, hay que tenerle miedo, en la vida a las chicas, a la muerte o a otras cosas, si quieres, sí, pero a las chicas no, y menos si es virtual, y menos si es virtual, ¿sabes? Bueno, José Maquinto, para todo de momento, oye, José Ma, ¿cuándo pasó a Alex Kinder? Sí, 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 a Alex Kinder le ha pasado, Alex Kinder estaba quinto, y algo le ha tenido que pasar a Alex Kinder, porque... se ha pegado un golpe, se ha pegado un... Ponte el gasto si quieres, ¿te lo pongo? No creo que llegues a cazarlo, no, es que ni lo he intentado, porque con tanto tiempo que ha perdido y todo, ya digo, guau, digo, no, lo cojo ni de coña, lleva roto la parte delantera izquierda, lo cual es una auténtica jodienda, porque tiene dos curvas imprescindibles, en el que la rueda delantera izquierda, se mira cómo lleva la rueda de gastada, pues, evidentemente, es la parte que más sufre del coche. Es que yo creo que ha pegado un poco contra el muro exterior, y ahora si te has fijado cuando ha entrado en la recta, casi se va contra el muro de box también, ahora está luchando con el coche, y ha hecho cosas, se va a acercar y lo va a pasar. Sí, pero sigue más o menos marcando buenos tiempos, el problema, la primera curva, esa suspensión delantera izquierda es una jodienda, y en esta curva igual, el tío que apoyas ahí mucho. Y Medusa que ya se ha ido, segundo, y cuatro décimas ya, sí, mira, pues, tenía mejores neumáticos que con la flusca, que los ha tomado, intentando llegarle, sí, y ha dicho que era momento de tirar, y se ha puesto que ya. Sí, 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 ahí es verdad, lleva razón, que parece que con la flusca ha dicho un poquito, a sus neumáticos que tienen que trabajar un poquito más, los ha hecho trabajar un poquito más, esto les ha llevado un poquito más a la asfixia, a tener un poquito los neumáticos más desgastados, y le cae un poquito ahí en la distancia ahora con el piloto de TNT, y nos quedan cuatro vueltas, ¿cómo lo veis, Loki? Pues veo a Chocose con muchos problemas, yo no sé si se van a penalizar ahora mismo, pero se ha saltado casi toda la chica, entró patinando. Bueno, de momento aguanta, a ver, neumáticos, joder, pues lo lleva incluso mejor que el de, que Alex Kinder, está intentando acercarse el Murciano, en séptima posición, 0,4 para él, yo creo que lo va a intentar, vamos, solo por diferencia de neumáticos, y que lleva roto Alex Kinder, debería de poder pasarle, lo tenemos ahora, sale muy pegado, sale muy pegado el Murciano, vamos a ver, entramos en la recta de meta, va a ser la 62 para ellos, le va a quedar cuatro y la que estén dando, está un poquito ahora alejado, vamos a ver si se sigue intentando pegar, para acercarse en esa segunda parte, o en esa segunda posibilidad de adelantamiento, en esa especie de horquilla, Porto que se echa a la derecha, al pobre, ahí lo tenemos el en va para arriba, a la izquierda, y dice yo me voy de aquí, para no molestar, ahí lo tenemos al de Murcia, entra en la chicane rápida, en paralelo, levanta un poquito el pie el de Joker, sigue pegado, a Alex Kinder le va a costar aguantar, se tira por dentro el de Murcia, frena mejor, apoya mejor, incluso esa parte delantera izquierda, que lleva tocado Alex Kinder, le adelanta, tracciona mejor un poquito de toque, triple chicane para ellos, si afrontan la 63, consuman adelantamiento el de Joker, nos vamos a ir con Nelon Boat, para verlo en directo, Manolo Lama. Vamos a ver, yo creo que la única pelea que tenemos ahora mismo, es esa, es esa, si, además está todo bastante estirado, es bastante contento, así que, sexta y séptima, acabo de entrar en reserva, queremos ver, a ver, veremos a ver, porque quedan todavía, tres vueltas, dos vueltas, si lo que les queda de esta, leyenda le queda nada más que dos, penúltima para él, 2,3 de ventaja, se va a llevar la victoria del de Extremadura, el Cantabro va a ser, Cantabro va a ser segundo, son, ¿cómo van los puntos? 25, 20, ¿cómo van, tío? A ver, estoy gestionando, gestiona, gestiona, no, con saca la calculadora, te lo he dicho, si es que te he dicho que tuviera calculadora, manolo, 25, segundo, 20, tercero, 16, cuarto, a ver, a ver, para, para, ¿cuántos puntos se llama Medusa? ¿segundo? Depende, si quiere dejar algo, llevarse lo todo, pero que ¿cuántos puntos se lleva el segundo, digo? 20, 20, ¿y el cuarto? 16, vale, 4, o sea, 6 puntos de diferencia, mira, nos va saludando el extremeño, 6 puntos de diferencia, ¿cuántos puntos de diferencia hay en la clasificación? Pues hay 6, me cago en la mano, que van a empatar en la primera posición, se va a llevar la carrera, el bueno de Leyenda, primera posición para el extremeño de Tenda, ahí lo tenemos, no, con Leyenda no, porque Leyenda no, 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 bueno, entra segundo Medusa, tercero, que te estoy diciendo, bueno, tercero, con la flusca, cuarto va a ser Platón, por ahí tenemos también, viendo terminar a Juan Milla, ahí tenemos Platón, que al final ha conseguido salvar los muebles, ha dicho, pues está reventado antes, te vuelvo a reventar, quinto va a ser el, el de dos hermanas, José Más, sé que esto ha hecho José, que se estampa contra el muro, que dice, me cago en Dios, pa, logre que también va a llegar por ahí, espectra, entra Paquito, espectra, entra Logre, aquí todo el mundo hostiao ya, de decir, este hasta los huevos, las vueltas, y se estampa contra los muros, ahí tenemos a Juan Milla entrando, primero, muy, muy despacito, y marcándose un 360 más, que precioso, casi, casi, que lo llevamos hasta, 360, 540, se ha acabado la carrera, y a ver, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, porque es que no vemos las cosas, y si las viéramos, pues se verían, a ver, yo me voy, aquí, me busco, donde estás, aquí, me voy a maestros, y se va a quedar, así, a bote pronto, Platón, con, tun, 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 ¿dónde está? 73 puntos, 73, 73, pues son, 58 más 14, 72, más el punto de asistencia, 73, Medusa se va a ir, hasta los, a ver, 73 este, hostia, tú, 76, no puede ser, ah, no, calla, que Medusa ha quedado segundo, calla, que pensaba yo que había ganado, espérate, espérate, madre mía, que tengo yo la cabeza, se va hasta los 70, bueno, 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 como se queda esto, para la última carrera, un grupo 3, como se queda esto, para la última carrera, un GR3, en una estupenda, y magnífica, configuración de circuito, como es, SPA, y sabes cuánto, con cuánto van a salir, a la carrera, el de STO, y el de TNT, en la diferencia, en la clasificación, a un punto, efectivamente, muy bien, aquí viene, y pam, buenas noches señor, a un punto, lo has dicho, lo has clavado, me cago la hostia, tío, qué tal, buenas noches, a ver, a quién tenemos por aquí, leyenda, buenas noches, oye, espérate, con la flusca, qué pasa, le estás invitando, a ver, buenas noches, venga, vamos por partes, muy buenas noches, leyenda, y enhorabuena, ay cabrón, que me ha cerrado, con perdón, buenas noches, buenas noches, con la flusca, bienvenido, ha cerrado la sala, a ver, tenéis que entender al pobre de Porto, que estaba hasta los huevos de ir con el Mercedes a dar vueltas, y ya tendría ganas de terminar el pobre, las cosas como son, pero bueno, en fin, venga, es que el pobrecillo mío, venga, vamos por partes, leyenda, enhorabuena señorito, por esa victoria, por esos 25 puntos, que te llevas, en estas mareantes 65 vueltas, a este, fantástico circuito de mi llave, y cuéntanos un poquito, a ver, cómo ha visto la carrera, eso, ese primer estina ahí con todos detrás persiguiéndote, los otros dos un poquito más tranquilos, con Sergio por detrás, teniendo cuidadito, cuéntanos un poquito, venga. Pues, yo, la verdad es que, no sabía cómo iba a salir la quali, ya que he entrado a sala, y de que, hemos estado los 10 minutos, antes de las pruebas de salida, digo, vale, un 7, es un buen tiempo, entonces, en quali he intentado, apretar todo, apretar todo, he empezado, como el 1, pero al final, en la última vuelta de, en la, mi última vuelta, pues me he marcado el 6, he salido primero, y a tirar para adelante, y, después, nada, me he confundido, en el segundo, al recargar la gasolina, la que he cargado muy poca gasolina, y he intentado ahorrar muchísimo, pero cogiendo la trazada, apurando al máximo, y, bueno, nada, pues bien al final. se te ha dado bien al final, que has quedado en esa primera posición, estabas un poquito ahí, por distintos motivos, hundido en la clasificación, consigues un buen manojo de puntos, que te van casi, no seguro, pero que te, vamos, te van a salvar casi, 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 o sea que, seguramente con la siguiente carrera se salve, a ver, ¿cuántos puntos tenías? 0 y medio, bueno, medio puntito ahí, eso es una maravilla, eh, 0,5, ahora tiene 25,5, que te da, para pegar un buen salto en la clasificación, pero no te da para coger al segundo clasificado de hoy, que se pone segundo en la clasificación, al bueno de Medusa, al cantabro de TNT, que sale a un punto, en, a ver, que sale a un punto en Spa, con los GR3, del líder, de Platón, y, estás al lado de tu cuarto entorchao, loco, ¿qué tal? Cuéntanos cómo ha ido tu carrera, venga. Bueno, pues, sin más, yo, sabía que Platón estaba a 7 puntos, o sea, esta serie, está muy fuerte, tiene buen ritmo, sí, y, y bueno, yo he salido, he marcado en la primera vuelta un 38,7, que no sé, no sabía que estaba ahí, la verdad, porque vamos, entregando, no he entregado mucho, y lo más rápido que me había salido era un 38,9, 38,8, ahí he llegado a hacer de primera vuelta, y bueno, luego he salido cuarto al final, en parguilla, me he puesto tercero en la segunda vuelta, he intentado que, que leyenda que iba primero, ha hecho José segundo y Platón, estábamos intentando escaparnos los cuatro, yo creo, del grupo de atrás, y luego pues, se han salido un par de rivales, he cogido la segunda posición, y hemos sacado la calculadora, y, y a llevar el coche entero a casa. Muy bien, te pregunto, se te ha acercado mucho con la flusca, que ha ido de menos a más, ha hecho una buenísima carrera, en este tercer, en el último steam, en el tercer steam de carrera, hemos visto que se te acercaba bastante, ahí se te quedó, llegaba a poner a 0,5, luego ya, eh, has apretado más, porque evidentemente, esa progresión, hasta, esa diferencia tan corta, de con la flusca, le ha, le ha perjudicado a los neumáticos, has visto peligrar en algún momento la posición, has guardado un poquito, y luego ya has decidido sacarlo, bueno, yo ahorrando, yo, yo sabía que en el segundo steam, los que venían por detrás, el tiempo que me habían quitado en boxes, había sido porque yo había llenado el tanque a tope, y ellos no, con lo cual sabía que en la última parada, iba a tener esos 10 litros de ventaja, para volverles a meter ese segundito, y medio, dos segunditos, y, y bueno, luego en el último steam, he echado para una vuelta de más, he ido calculando un poco, y cuando he visto que me llegaba a tope, que tiraba a tope, a ver si conseguía coger a leyenda, pues no, le he quitado medio segundo, y no, leyenda es leyenda. Es que claro, además con la flusca, había quemado las gomas, intentando cogerte, al final luego ya se le doy un poquito de la diferencia, es que si llegas a ganar, salía al líder de aquí, claro, ¿has ganado alguna? Sí, gané la de Willow, o sea, la de Willow Springs, vale, pues claro, porque Platón no ha ganado ninguna, tío, o sea, que Platón, o sea, si salierais empatados a puntos, te la llevarías tú, por una victoria, claro, evidentemente sí, porque no, si ganara Platón, pues evidentemente se la llevaría a él, claro, está claro, entonces, Platón hoy ha tenido mala suerte, y ha hecho fuso también con los incidentes, pero bueno, esas son las carreras. Claro, es que ha habido un momento que Platón nos ha pasado a los dos, o sea, te ha pasado a ti la primera curva, luego ha aplazado justo a Leyenda, que luego ya ha sido cuando no tenía el accidente, pero ahí parecía que había sacado el martillo, y ahí, o sea, yo me quedo un poco dicho, digo, cuidado que todavía se entencia aquí el campeonato. Es la tranquilidad, ir detrás de coches, vas a rebufo, sabes que puedes ir por las curvas un poco más despacio, que luego te vas a acercar, y cuando te pones primero, intentas lo que dices tú, sacar el mazo, pues se cometen errores. Buah, es que ahí, yo digo, yo me quedo ahí, más que era un adelantamiento, repetición, otro, repetición, otro, accidente, y digo, joder, madre mía, qué cosas se han pasado en un momento. Y bueno, una vuelta ha sido. Sí, ha sido todo muy justito. Vamos a pasar a dar la bienvenida al que se estrena hoy aquí con nosotros en las entrevistas, al bueno, Manu, era tu nombre, ¿verdad? Sí, Manu, Manu. Muy buenas noches, Manu, con la flusca de Black Racer en la sala maestros, primer podio para ti en la serie en la que debutas, una grandísima carrera, no recuerdo cómo has salido, pero sí recuerdo que estabas 5 o 6 en las primeras, vueltas y al final has conseguido llegar hasta esa tercera posición trabajando con un buen ritmo. Y bueno, pues cuéntanos un poquito a ver cómo lo has visto y qué tal la emoción de este podio. Pues yo creo que he salido quinto, lo que pasa es que en la salida ya me ha adelantado alguien, no sé si Juanmilla o Josema. No me acuerdo, creo que era Josema. Sí, me he perdido Josema. Y ya me he quedado atrás y por no liarme ahí a pelear con él y pues he dicho, mira, me he quedado detrás y ahorro un poco, pero bueno, que todos íbamos ahorrando yo creo. Y bueno, he aguantado así hasta el primer stand, he entrado y he visto que tenía más gasolina que nadie y he salido bastante de delante. Y luego pillar a Leyenda ya a Medusa. Medusa sobre todo, que tenía más cerca ahí posible. O sea, he ido a tope en el último stand para ver si me pegaba él y podía ahorrar algo, pero ha sido imposible. Incluso el tío ahorrando no lo podía ni pillar. Ya, es que, es que claro, ha sido a dar con uno que otra cosa no será, pero ahorrar e ir rápido se le da de uti. A lo mejor andar y comer chicle no, no lo sé, a mí andar y comer chicle se me da mal, pero ahorrar y ir rápido se le da que flipas. Para que luego digan que los hombres no pueden hacer dos cosas. Iba muy rápido, iba muy rápido. Y bueno, ya me he quedado allí, he cometido un par de fallos al final y digo, mira, no la voy a liar porque todavía perderé esta...